tenemos que estar más despiertos, hoy la tecnología viene avanzando, la comunicación es fundamental, yo me detengo mucho en lo que es la comunicación, la comunicación mueve el mundo, pero si la comunicación es mala, se pelea el mundo, es muy simple, entonces, cuanto más educación tengamos, más valores vamos a tener, y más va a cambiar el mundo, porque realmente estamos viviendo pésimos, el mundo está viviendo mal, el mundo siempre hay agresividad, hay poco amor, y bueno, estamos en esa lucha, aquellos que intentamos cambiar o aportar nuestro mínimo granito de arena, más allá que nos equivoquemos, pero con intenciones diferentes, entonces creo mucho en lo que es la importancia de la educación, sobre todo para ir ejercitando el cerebro y ir aprendiendo, porque si no es difícil, estás limitado.